a nivel mundial. Rapsés Perracho, Razo, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes, ¿Cómo estás? Bien, aquí sufriendo los fríos y los embates de de la economía mexicana, ¿Cómo ves la situación del petróleo? Dicen que que con las coberturas México, estas coberturas que se hicieron con respecto a los precios del petróleo, pues México no sale tan raspado, ¿No? Sí, pero eh 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 eso acuérdate que lo hace la Secretaría de Hacienda de Crédito Público y va al gasto corriente y no se utiliza para la reinversión de las empresas productivas, como en el caso de Pemex, sino va para cubrir gasto corriente o pagar ciertas cantidades de dinero que no se tenían contempladas. O sea, directamente no apoya a Pemex el hecho de haber tomado estas coberturas, es es nuevamente al socio que llega todos los días, abre la caja y saca los fajos de billete para gastar, ¿No? Sí, lo que hace la Secretaría de Hacienda de Crédito Público es una cobertura en función del precio del barril en forma anual y eso le ayuda a la Secretaría de Hacienda a cualquier variación que se tenga en función de lo que se tenga contemplado. Ahora de que se puso que valía cincuenta dólares promedio el barril y se ha mantenido por debajo de los cuarenta y dos cuarenta dólares, es decir, que eso de la diferencia va directamente al gasto o corriente que utilizaría la Secretaría de Hacienda, por cualquier intercambio o necesidad que requiera. ¿Cuánto estuvo invirtiendo México como país en estas coberturas, en estos seguros que se contrataron? Ya tiene más de diez años que se han venido contratando, ¿No? Sí, y no es toda la producción de exportación, es una cierta cantidad dependiendo de cobertura cada año, cuánto es y cuánto es lo que se paga por esta cobertura. Se habla de más de mil millones de dólares anuales, si lleváramos diez años estaríamos hablando de diez mil millones de dólares. Esa recuperación de la, por llamarle así, inversión en las coberturas, ¿A cuánto asciende Ramsés Peche? Ahorita el dato no lo tengo yo a la mano, pero lo puedo investigar, pero yo creo que si está cambiando una relación de mil millones, más o menos estamos hablando que cálculale cuando menos ochocientos mil barriles, que es lo que se exporta a Estados Unidos, que esté por debajo de cuarenta y dos dólares a ocho dólares por ocho mil, por ochocientos mil, lo podemos hacer el cálculo y yo creo que estaríamos el que se cubriría lo que se pagó y se tendría un excelente, el cálculo yo entre un treinta, un cuarenta por ciento por arriba de lo que costó la cobertura. Mira que me están pasando ahorita el dato y dice que México tiene un monto de recuperación de seis mil cuatrocientos millones de dólares para este año y que de dos mil quince y dice su mayor pago hasta ahora ha sido cinco mil cien millones de dólares para dos mil nueve, lo que se ha metido en estas coberturas. Tú con todos los números que has visto, el conocimiento que tienes del mercado, ¿cómo ves la situación de México ante el mundo con respecto al petróleo? OPEP se había dicho que se iban a reunir para bajar el precio de petróleo a fin de que le convenga a las empresas seguir produciendo, ¿cómo va la cosa? Mira, el día de mañana, mañana hay que ser pendiente, yo creo que como alrededor de entre las cinco y ocho de la mañana, tiempo de aquí del centro de la república, ya vamos a tener un dato que va a sacar la OPEP, si bajan la producción, esperaban que fueran entre setecientos y ochocientos mil barriles, pero acuérdate que Estados Unidos acaba de anunciar el descubrimiento de un nacimiento que puede incrementar la perforación de estas áreas y por lo tanto no tendría ningún inconveniente de hacer la inversión. O sea que seguiría inyectando más petróleo Estados Unidos al mercado? Sí, porque Estados Unidos, acuérdate que él tiene sus reservas y por lo tanto puede utilizarlas en las refinerías, lo que está utilizando ahorita, y poder incrementar la producción de crudo ligero. Y otro dato importante, mira, en Estados Unidos hoy el precio de la gasolina está entre 1.77 y 1.82 el promedio, es decir, que de un mes para acá ha bajado a 18 centavos de dólar. Y en México no hemos visto esa repercusión, ¿no? No, no la hemos visto nosotros, porque ahora de que Estados Unidos la estrategia es mantener el precio del combustible por debajo de los dos dólares para que pueda haber una mayor movilidad, y hoy en la mañana hablando con un colega aquí que estoy aquí, me comenta que por ejemplo la parte de los de los seguros de los carros están aumentando la utilización, porque están recorriendo más kilómetros la gente, por lo tanto el tipo de seguro varía dependiendo de cuántos kilómetros estás utilizando. Es decir, la gente, el negocio, tanto la parte de seguros, gasolina, carros y todo eso se están viendo beneficiados porque tienen un precio de combustible barato. Sí, por supuesto, el hecho de que recorras más kilómetros implica mayor riesgo también, ¿no? Y eso incrementa las primas que se tienen que pagar en las pólizas de seguros. Sí, y tienes que tener cambio de llantas, mantenimiento, todo eso, y eso está ocasionando que el flujo de efectivo en cuanto a la industria automotriz y movilidad de la economía de Estados Unidos esté viendo a favorecida, y por eso hemos visto los indicadores de desempleo, que se han un poquito disminuido, la percepción del consumidor ha aumentado, el valor de los coches, estamos viendo que hay una mayor producción, y están habiendo más opciones, de hecho, por ejemplo, en una agencia de carros, tú puedes ir y no te cobran por la apertura del crédito, ni nada por el estilo, y hay tasa cero que había en el test giving, y ciertas marcas de carros que tenían tasa cero de los intereses. Oye, con respecto a esto de la nueva licitación que trae el gobierno mexicano, las autoridades pertinentes, ¿cómo la visualizas? Porque dicen que no hay la misma cantidad de tiradores o de inversionistas que estén interesados en participar. ¿Cómo la percibes tú? En lo que es la ronda 1.4 de la parte de aguas profundas, yo estoy viendo que de las 10 áreas que van a solicitar a parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuando menos 6 áreas son las que posiblemente se puedan asignar, ¿por qué? Porque tienes un crudo ligero, astraligero, hay la información necesaria, y estamos viendo que son empresas, sobre todo el área de la... con Estados Unidos, es donde está el atractivo, donde se han desarrollado, se han hecho los análisis y la evaluación de los yacimientos. En lo del área de perdido, que es el farm out, que va también a sacar Pemex, yo creo que también va a haber gran interés en el sentido de que va a ser la primera asociación que va a tener Pemex y en donde va a tener un nuevo modelo de negocio, en donde va a ser parte y consorcio de la explotación del campo. ¿Tú sientes que sigue siendo negocio la extracción de petróleo? ¿No le convendría a México como país bajar la producción como para no tener esos costos de estar sacando el petróleo? Porque al final de cuentas estamos comprando las gasolinas, el gas, los diferentes insumos derivados del petróleo, al extranjero no lo estamos haciendo en México, ¿no convendría guardar nuestro petróleo y nada más comprar el producto ya terminado a los diferentes países en estos momentos que está bajo el precio? El problema es que no tenemos sistemas de almacenamiento en México, ahora de que no tenemos donde almacenar hidrocarburos ni gas y sobre todo petrolíferos, a veces de información que hemos visto tenemos hasta entre 72 y horas más o menos para los combustibles y incluso no tenemos tanto almacenamiento. Yo más bien creo que lo que deberíamos de hacer es que Pemex tendría que salir del presupuesto de regresos donde se le asigna inversión y que pueda hacer sus propias reinversiones y ayudar a incrementar la producción y hacer inversiones de almacenamiento. El día de ayer la Comisión Reguladora de Energía anunció que la temporada abierta de ductos y almacenamiento que tiene Pemex para que inversionistas puedan hacer lo necesario para reactivar o mejorar la parte de esta de este centro de almacenamiento de ductos que sería en la parte norte, pero ahí creo que tendríamos que evaluar que Pemex no necesitaría hacer esto siempre y cuando tuviera autonomía de su financiamiento. Bueno, pues la situación se ve bastante complicada a mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, Ramsés. Sí, y yo creo que la alternativa que tenemos hoy en día en México no solo la industria de hidrocarburos, la industria de hidrocarburos dentro de la reforma energética solo es el 20%, cabo y menciono, el 60% de la reforma energética está basada en nueva infraestructura y adecuar la que ya se tiene y nuevos procesos que puedan transformar los hidrocarburos o las materias o los recursos naturales en energía. Oye, con todo lo que nos estás diciendo, me viene a la mente que si se le ocurriera a este señor Donald Trump cerrando la llave, nada más tendríamos 72 horas de combustible para la República Mexicana, ¿no? Sí, esos son datos de información que están dentro de la central energía en los departes de los petrolíferos, que creo que salieron en el mes de mayo, junio, donde comentan los de los almacenamientos. Es por eso que es importante, que no importa que podamos producir cinco millones de barriles o refinar cierta cantidad de barriles, si no tenemos donde almacenarlo, que es lo que nos falta a nosotros en México, infraestructura de este tipo. Un problema, sin lugar a dudas, de seguridad nacional, con lo que nos estás diciendo, México le llegan a cerrar la llave desde Estados Unidos y nos paran en 72 horas de cabeza, ¿no? Sí, y creo que lo estamos viendo porque si puedes evaluar, y bueno, en el punto crítico he estado observando que salen datos que en ciertas regiones como Puebla, Veracruz, y ciertas zonas, hay desabasto de combustibles, y estamos viendo también en la zona sur sureste de cierta cantidad de combustibles que se están quedando por el momento porque ha caído un poco la refinación en lo que tenemos nosotros. Pues hay que esperar a ver qué reacción tiene la autoridad porque el poner en manos de naciones extranjeras la viabilidad, poder seguir trabajando en México, el que las industrias sigan generando productos en base a la energía que se está comprando de otros países, es una locura, ¿no? Nos tienen realmente con la bota en el cuello, en cualquier momento nos pueden ahorcar. Sí, yo creo que lo más importante de esto sería ir pensando y sobre todo ir viendo que México ya no puede invertir en la parte de estructuras o inversiones de alto riesgo como la industria de hidrocarburos, sino que tiene que dejar alternativas que lo está haciendo ella, que lo hagan privados, y sobre todo dejar a Pemex que pueda ser como una empresa productiva del Estado, pero con una autonomía en cuanto cómo puede gastar o reinvertir el dinero de las ganancias que produce antes de impuestos o después de impuestos, dependiendo dónde son los proyectos que requieren. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, para poder resolver un problema lo primero que hay que hacer es identificarlo. Te agradezco muchísimo maestro Ramsés Pech Razo el que nos hayas puesto en contexto y este análisis tan profundo que nos has hecho. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan bonita tarde. Un abrazo muy fuerte. Pues así, así, las cosas, sin lugar a dudas, vamos con con diferente tipo de información, pero mire, luego entra uno en preocupación cuando escucha este tipo de cosas, ¿no? La seguridad nacional de un país se ha dejado ahí de lado, con lo que nos está diciendo el maestro Ramsés Pech Razo es que México como país solo tiene capacidad para aguantar 72 horas sin combustibles. Si nos llegan a cerrar la llave, la industria completa, inclusive, imagínese el problema tan grave para la Comisión Federal de Electricidad, que no tuviera combustible para generar energía, para generar energía eléctrica. Después de 72 horas de que nos cierren la llave, no tendríamos energía eléctrica ni en nuestras casas. De ese tamaño las cosas, los alimentos, imagínese los refrigeradores que dejaran de funcionar, toda la comida se echaría a perder. Sería un problema gigantesco, pavoroso, que pondría en una situación no sólo de crisis, sino de crisis social a toda la República Mexicana. El periódico El Punto Crítico, el día de hoy, publica en su portada, se frena actividad económica, advierte OSD, que México se enfrenta a choques externos desfavorables. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, Estados Unidos de Norteamérica. Y otro, Inegi, Inegi anuncia que el 35.5% de las empresas en el territorio nacional fueron asaltadas. O sea que una tercera parte de las empresas que operan en México viven en la incertidumbre. No hay certeza jurídica, no hay realmente el compromiso del gobierno mexicano de cumplir con la primera función, que es la de darnos seguridad y paz a todos los mexicanos. Así, así cerramos la información el día de hoy. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y lo invito a que nos siga a través de las redes sociales, El Punto Crítico, y si quiere usted consultar el periódico El Punto Crítico, triple W punto El Punto Crítico punto coma, ahí va a encontrar información útil para la toma de decisiones. En serio, te lo curo, los aliens me